¿Qué es el Congreso de la Asamblea Nacional? Y más desde el 2015, manejado por los republicanos. Esto no sucede en Cuba. La inmensa mayoría de los asambleístas del Congreso cubano apoya prácticamente todo lo que plantee el gobierno. Y en este caso, celebró de pie y con aplausos el discurso del presidente Raúl Castro. Raúl Castro lo que dijo, además de los problemas económicos que tiene Cuba, es que se avanza rápidamente la normalización de las relaciones con la primera potencia mundial. Pero por otra parte, resaltó algo que ya había dicho el miércoles 17 de diciembre, que hay un tema central que no está resuelto. El bloqueo impuesto por parte de los Estados Unidos a Cuba y que lo afecta en lo financiero y en lo comercial. Raúl Castro en su discurso también resaltó los cambios que existen hoy en América Latina y que permite comprender este contexto internacional que ha llevado a este proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Por lo tanto, hay dos elementos centrales. Por un lado, el fin del bloqueo total. Por el otro, el cambio en América Latina, que ya ha llevado a Raúl Castro también a decir públicamente que va a participar de la Cumbre de las Américas en Panamá en abril de 2015. Barack Obama también dijo que va a participar en esa Cumbre de las Américas. Y por supuesto, todo el mundo está pendiente de lo que puede ser un abrazo para finalizar un conflicto que ya lleva más de 50 años.